Hola, mi nombre es Blanca Estela Rodríguez, soy de la ciudad de Zaragoza y soy profesional en la salud. Les voy a contar un poco la experiencia que he tenido acerca de este producto maravilloso que es este Mahaze Ultra. Yo tuve un episodio de un neck ictus y se supone que había quedado con la cara mal paralizada. Y bueno, estuve tomando este tratamiento durante mucho tiempo. Y la verdad es que no me ha quedado ninguna secuela, no he tenido ningún problema. Entonces eso lo he visto también con mis pacientes, que tengo pacientes que han tenido algún tipo de enfermedad delicada. Y la verdad es que han salido muy afortunados en el aspecto de que les ha cambiado la vida. Hay pacientes que se les ha regenerado lo que es la masa ósea. Hay pacientes que han tenido problemas de diabetes y todo y se han compuesto, se han quitado la insulina, se han quitado varias cosas. Esto no quiere decir que te va a quitar la enfermedad. Simple y sencillamente es una nutrición celular que te ayuda a que tu vida sea distinta, a que tengas una mejor vida. A que todo sea natural, que nada sea a base de medicamentos. Por eso es la nutrición celular. Un fuerte abrazo.